Soy Manuel y soy inmigrante. No trabajo como ayuda de 1.300 euros cada mes. Vivo de la comida de carita. Soy ocupo, ocupo casa y la gente me paga por ocuparme en casa. Y vivo en España desde hace 10 años. Y nunca he pagado aquí. Solo vivo de casa ocupada. Y el dueño me paga la luz y el agua. Y yo vivo gratis. También, todos los 10 años que he vivido aquí, nunca he trabajado. Solo he vivido de ayuda, 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 ayuda. Y cada mes, cada día me levanto a las 12. Y veo películas, veo películas, duermo, como. Y no hago nada más. Y eso es lo que muchos españoles quieren entender. Muy bien. Te agradezco para que lo entiendas. Y aquí soy yo. No trabajo como 1.300 euros cada mes. Si me mueven mi culo de la silla. Y seguramente que a muchos les guste estar como yo. Comiendo, poniéndose más gordito como yo. Pero no todos van a tener esa suerte. Tú dicen que tú trabajas y yo como de tu dinero. Muy bien. Pero tú trabajas y yo como. ¿Por qué? Porque no todos van a trabajar. Uno van a trabajar y otro van a tener que comer. Entonces yo soy la que como y tú eres la que trabajas. Un saludo. Vive España. Buenas noches España. Y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo. El programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes. Que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí amigos que somos soldados de Dios. Solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Hay que agradecer a Manuel el vídeo que se ha hecho viral. Y que cuenta pues la forma de vida de algunos nuevos personas que habitan en nuestro país. Una forma de vida que a mucha gente le llama la atención. Que se esté cobrando ayudas de estas características. Mientras que otros tienen que deslomarse para llevar el dinero a casa. Esto es España. Y esto yo creo que es muy gráfico para que ustedes. Agradeciendo lo que ha dicho Manuel. Pues vean lo que está pasando en el país. Un país amigos que está al borde del colapso. Un país que ya lo hemos dicho es un estado fallido. Donde el gobierno aparece, desaparece. Sánchez se ha ido a Irlanda. Ahora de Irlanda se va a la maleta. Coge la maleta y se va a Lanzarote. Y allí en ese palacio vive como un rey. Está tomando la postura de un rey. Pero ojo que Bolaños empieza a atacar al juez de arena. Y empieza a atacar también a vos. En el sentido amigos. De que habla abiertamente de que el juez de arena tiene que aplicar la ley de amnistía. Oiga. Pero es que ha habido una intervención del Tribunal Supremo. Y ha dicho que esa ley de amnistía no se puede aplicar en determinados supuestos. Porque va directamente contra la legalidad vigente. Lo que ha pasado en Cataluña lo hablaremos luego. Ya lo saben todos. Un pacto total entre el gobierno de España, Puigdemont. Un pacto que se hizo hace ya más de un mes. El señor Santos Cerda en Suiza con los independentistas. Para que ni Marlaska ni los independentistas que dirigen los Mossos actuaran. Y que Puigdemont se pasearan como Pedro por su casa. El CNI está harto. Porque además ya, lo seguiremos hablando, hay órdenes. Órdenes directamente desde Moncloa. De que el CNI no actúe contra ningún independentista. Y la pregunta del millón. ¿Para qué pagamos a nuestros espías si el gobierno no deja que haga sus trabajos? Esto es una vergüenza, amigos. Pero para vergüenza, para vergüenza es tener un ministro como Bolaños diciendo lo siguiente. Escúchenlo. Muy bien, gracias por su pregunta. Creo que la posición del gobierno en relación con esa resolución judicial del Tribunal Supremo inaplicando la ley amnistía es una posición conocida. Ya en su día mostramos nuestra discrepancia con los argumentos jurídicos. También con las valoraciones políticas que hacía esa resolución del Tribunal Supremo. Esta discrepancia que el gobierno de España mostró con esa resolución del Tribunal Supremo es una discrepancia que comparten todas las partes que están personadas en ese procedimiento judicial, excepto Vox. Todas las partes que están allí personadas, incluyendo la abogacía del Estado, incluyendo la Fiscalía, han recurrido a esa resolución del Tribunal Supremo. Por tanto, ahora lo que tenemos que estar es a esperar que la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo se pronuncie y acoja los argumentos jurídicos muy potentes para la aplicación de una ley que es tan clara como es la ley amnistía, donde el propósito y la letra de la ley amnistía yo creo que tiene una claridad bastante meridiana. Dicho esto, por supuesto que vamos a esperar que se pronuncie la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo. Somos un Estado de Derecho, por tanto, contra las resoluciones contra las que uno discrepa, pues lo que cabe son presentar recursos. En este caso ya digo que han recurrido todas las partes, incluyendo la abogacía y la Fiscalía, excepto el partido ultraderechista Vox. Y por tanto, ahora lo que procede es esperar que la Sala de Apelaciones acoja los argumentos jurídicos y se pueda aplicar con toda normalidad la ley amnistía. También le quiero decir que, aunque discrepemos de una resolución judicial, si, por supuesto, se deriva... Pues ahí tenemos a Bolaños acento, como siempre es ridículo. O sea, si son todas las partes que han recurrido, son todas las partes, Bolaños. Si me dices que la Abogacía del Estado, que está directamente colonizada por vosotros y hace lo que vosotros le mandéis, ha recurrido, pues el tema de la amnistía y luego la Fiscalía también, no quiere decir que todas las partes hayan recurrido contra el Tribunal Supremo. Y luego, claro, o sea, este hombre es alucinante. Dice, bueno, estamos en un Estado de Derecho y podremos recurrir a ver si el Tribunal Supremo, que ya ha dicho un montón de sentencias, que luego no lo aplicáis. Porque vosotros en el Estado de Derecho pasáis por el arco del triunfo. Y es que, amigos, hoy el juez de Llanena, directamente, que se está convirtiendo de nuevo en el héroe que es, le ha pedido explicaciones a Marlaska. ¿Y Marlaska qué ha dicho? Pues que él no hizo absolutamente nada sobre el tema de la huida de Puigdemont. Ni de la huida ni de la entrada. Que él no activó ningún protocolo ante la llegada del prófugo más buscado de la justicia española. Que él se cruzó de brazos y que solo, solo empezó a hacer algo cuando ya se había marchado. ¿Ustedes se creen que es normal que el ministro del Interior, responsable de la seguridad del Estado español, diga que viene Puigdemont, que diga que va a estar dando un discurso en el Parlamento catalán, a las afueras, a la hora, el día, y viendo que los Mossos es una policía política, este señor se cruza de brazos y luego ya, bueno, cuando la operación jaula. ¿Qué operación jaula? Ahora, amigos, es que si Marlaska ha dicho esto y estas declaraciones tienen que ser ajuntadas en las querellas que están llegando contra Marlaska, contra Sánchez, contra el presidente de la Generalidad, contra el jefe del dispositivo, contra el jefe de los Mossos. Amigos, es una prueba de dejación de funciones, claro. O sea, no hicimos nada ante la llegada de un delincuente como Puigdemont. Eso es normal. ¿La persona encargada de la seguridad de los españoles? Pues, amigos, lo dice abiertamente, le responde abiertamente al juez Llarena y directamente, amigos, creo, luego lo consultaremos a los invitados, creo que Marlaska puede ir para adelante si esto es considerado como una prueba dentro de las diferentes querellas que hay contra él. Vamos a escucharlo. El Ministerio del Interior ha informado este martes al juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, de que en los dispositivos de control establecidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil en la frontera con Francia no se detectó en momento alguno al expresidente catalán, Carles Puigdemont. A través de una nota de prensa, el departamento liderado por Fernando Grande Marlaska ha explicado que ya ha remitido el informe solicitado por el magistrado del Tribunal Supremo en el que éste requería detalles sobre los elementos que determinaron el fracaso de su captura desde un aspecto técnico-policial. En ese documento, Interior sostiene que la detención de Puigdemont ha sido, es y será hasta su cumplimiento un objetivo operativo para todas las unidades y servicios policiales del Ministerio. El informe relata que los Mossos de Escuadra informaron a Interior del diseño de su dispositivo específico y especial para proceder a la detención del expresidente una vez fuese localizado. El Ministerio ofreció a la Policía Catalana cualquier apoyo operativo por parte de Policía Nacional y de Guardia Civil. Con todo, ni Policía Nacional ni Guardia Civil realizaron operativos paralelos para detener al expresidente. En este contexto interior apunta que, una vez conocida la fuga de Puigdemont el pasado jueves, el Ministerio impartió instrucciones al Jefe Superior de Policía y al General Jefe de Zona de la Guardia Civil a través del delegado del Gobierno de Cataluña para que, por un lado, se activasen los recursos operativos y de inteligencia extraordinarios de ambos cuerpos para localizar y proceder a la detención. Vamos a ver, vamos a ver amigos. Esto, lo de Puigdemont y Sánchez, y que no fuera detenido, estaba pactado. ¿Quién lo negoció? Santos Cerda en Suiza, con los independentistas. Y estaba claro, estaba claro, que la policía catalana, que es una policía política, no iba a actuar. Que es una policía totalmente al servicio de una ideología política, no al servicio de los ciudadanos. No iba a actuar. Vale, es verdad que ya hay querella contra ellos. Lo que está claro es que, a sabiendas, cómo se la gasta la policía política de Cataluña, esa policía de pueblo, que no se cree que se cree que es una policía de pueblo, cuando a uno le explican en Estados Unidos que se ha ido esa capa Puigdemont, y le dicen, no, oiga, que es que es la responsabilidad de los mozos. Y le dicen, pero oiga, ¿qué es eso de los mozos? ¿La policía de un poblado? Es que es una vergüenza. En definitiva, amigos, esto fue un pacto. Estaba todo pactado, perfectamente organizado, y era parte del circo que ya hablábamos en su momento, que se creó. Pero ojo, que Marlaska al responder por escrito que él no hizo absolutamente nada ante la llegada de Puigdemont, podría estar confesando su delito. Podría estar confesando un delito, amigos, que le puede costar muy caro. Y ojo, que ya hay querellas, hay querellas contra él. Y atención, que esto cada día se está poniendo muy caliente. Ustedes dicen, bueno, ¿qué va a pasar? Oiga, para que pase algo, para que pase algo, primero hay que hacer algo. Y la lucha de la sociedad civil, está en pie de guerra la sociedad civil. Lo que no están haciendo los políticos, lo está haciendo la sociedad civil. Con esas querellas que se están lanzando contra Begoña Gómez, contra el señor Sánchez, contra el señor Marlaska, etcétera, etcétera. Que pase o no pase, si tuviéramos un Estado de Derecho, el señor Marlaska iba para adelante. Pero ya se lo digo yo, y más después de decirle esto al juez. No, oiga, es que viene un prófugo buscado por la justicia, y es que como iba a Barcelona, yo cogí y me desentendí. ¿Pero esto qué es? Ya, oiga, pero es que pasa por la frontera. Y usted tiene la respuesta. Ya, pero bueno, está lo mismo. Esto es una vergüenza, esto es un cachondeo. Y mientras tanto, amigos, este cachondeo del señor Illa, por cierto, ¿han visto ustedes la imagen del señor Illa con la foto vestida de falangista? Es buenísimo. Pero lo cierto, amigos, que en Cataluña, Sánchez ha pactado directamente la independencia de Cataluña. La cesión de la hacienda a los independientes catalanes directamente supone, amigos, que ustedes, que ustedes que me están viendo, en servicios tengan entre 200 y 600 euros menos por persona. Se lo voy a repetir. Es decir, ustedes vivan donde vivan. Tendrán entre 200 y 600 euros menos en servicios. Quiere decir que su comunidad autónoma se va a gastar esa cantidad por persona menos en servicio para que llegue ese dinero calentito a los independentistas. Por cierto, primera medida de señor Illa, no solucionar el problema del agua, que no tienen agua en Cataluña. No, 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 no. La primera medida, gastarse un pastizal en un cuerpo diplomático, no se sabe muy bien para qué. Para decir que es una nación, una panda de paletos, que son unos paletos, amigos, que si aquí hubiera un poco de sentido común, estarían todos ya en la cárcel y arrestrados, y en Cataluña se viviría con dignidad. Pues para eso está, tío. Una agencia diplomática. Pero por favor, oiga, que en Cataluña hay una delincuencia brutal, que en Cataluña hay un paro brutal, que en Cataluña no hay agua, y se gasta el dinero en una panda de paniaguaos para decir que tienen embajadas y una agencia diplomática. Esto es increíble. ¿Qué es lo que ha dicho hoy el presidente de la Generalitat Valenciana? Pues ha dicho lo siguiente, que es miserable, que es miserable este pacto. Escúchenlo. Desgraciadamente, vamos a volver a tener que hacer más esfuerzo que nadie, y lo vamos a hacer, que a nadie le quepa duda, pero vamos a tener que hacer más esfuerzo que nadie en financiar nuestra sanidad pública. Porque cuando se avanzan las desigualdades, como el cupo, el concierto catalán, cuando se avanzan las desigualdades, como es seguir manteniendo un sistema de financiación que perjudica especialmente a la comunidad valenciana, o cuando se avanzan las dificultades, como es negarnos, como nos está negando el Partido Socialista, el valenciano, pasmese, y hasta incluso el de toda España, un fondo de inhevelación que nos equipare al resto hasta que llegue el nuevo sistema de financiación, pues ya le puedo decir que para nuestros presupuestos volveremos a hacer el esfuerzo que haya que hacer, el que sea necesario para la sanidad pública que se merecen los ciudadanos de la comunidad valenciana. Pero a la vez le digo, es miserable y es injusto que sigamos teniendo que hacer este sobresfuerzo, porque algunos están dejando ver cómo se rompe España, cómo se rompe... Pues es miserable, amigos, es miserable que tengamos que hacer todos los españoles un sobresfuerzo para que Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa gobernando como un déspota, como un sátrapa que es lo que es, y para pagarle los chiringuitos a los independentistas. Esto no tiene sentido. Hoy, amigos, tenemos que hablarles de muchas cosas. Atención, importante, muy importante, la amenaza de Estados Unidos a señor Maduro, según el señor Jaime Bailey, el señor Biden, Estados Unidos, le dijo a Maduro que tiene hasta el día 5, atención, hasta el día 5 de noviembre para abandonar Venezuela. O por las buenas se va directamente fuera de Venezuela o directamente se irá con un traje de rayas. Lo veremos, esta noticia. También hablaremos de María Corina Machado, que ya ha anunciado también que en enero se proclamará el nuevo presidente. Y también hablaremos de cómo el gobierno de España está reconociendo el puchedazo de Maduro. Esto es un escándalo, amigos y presidentes. Pero para luchar contra ese eje del mal, os quiero a todos, te quiero a ti, a ti y a ti, porque todos sois necesarios en esta lucha contra el eje del mal. Y hoy tenemos a los mejores. Con nosotros estará el señor Bermejo. Junto al señor Bermejo también tendremos en el programa de hoy a Iván Campuzano, al que se le une Meibor Petit para hablarnos de las últimas novedades de Venezuela, de lo que está pasando. El doctor Jara, también está en el programa de hoy Antonio Muro. Junto a Antonio Muro estará también el señor Fernando Sancho, María Montero, con novedades del caso Begoña Gómez, amigos, que no se pueden perder. Tiene hoy una exclusiva que no se la pueden perder. Y recordarles que nos pueden ver en la TDT de Madrid, de Guadalajara, también nos pueden ver en la TDT de Galicia, Aragón, Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, pues comprese un Fai, TV Stick, compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y, lógicamente, para toda la gente que nos ve de Estados Unidos, nos puede seguir a través de la plataforma Roku. Y como ya les decimos, amigos, estamos en Hispana América por medio de TV Libertad desde el 1 de marzo. Distrito TV, se pueden ver los programas de Distrito TV. En redes sociales, atención, Facebook, Twitter y YouTube. Y hasta aquí un fuerte abrazo para Mary Carmen y todos los guerreros que nos siguen. Y como siempre, pueden mandarnos sus mensajes de WhatsApp al teléfono que tienen ustedes en pantalla al 669-728-673. Y vamos, vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar porque lo del CNI es de Aurora Boreal. ¿Saben ustedes que Pedro Sánchez se ha cargado el CNI en Cataluña? ¿Saben ustedes que se hizo una purga del CNI por órdenes de los independentistas? ¿Saben ustedes que se pactó en Suiza y fue el señor Cerdá que Puigdemont hiciera el circo que hizo con el visto bueno de Pedro Sánchez de Marlaska y de que toda la patulea, amigos? ¿Lo sabían ustedes? Pues si no saben, ya se lo cuento yo. Y es que, claro, Marlaska pasa de todo porque estaba pactado todo entre Sánchez y Puigdemont. Porque es que la verdad, amigos, es que Santos Cerdá hace tres semanas ya lo pactó. ¿Por qué se creen ustedes que no lo detuvieron? Porque los mozos no saben detenerle, claro, que lo pueden detener. ¿Que lo podía detener el CNI? Por supuesto. Y cualquiera lo podía detener. Pero estaba pactado. Si hubieran detenido a Puigdemont, el señor Sánchez sale mañana mismo del Palacio de la Moncloa. El circo lamentable. Y es que, amigos, todo esto pasa y esta inactividad pasa también por culpa de Margarita Robles, que ha deshecho el CNI. La salida de la anterior a la directora del CNI ha deshecho el CNI. y las órdenes estrictas al CNI de no tocar, de no tocar a ningún independentista, de no vigilarle, de no hacer seguimiento, son órdenes de Margarita Robles. Porque es que, amigos, ahora se entiende todo. Y Marlaska encima confiesa por escrito que ha podido cometer un delito. Porque estos amigos estamos hablando de una situación que cada día es más grave. los cuerpos de inteligencia españoles desactivados en Cataluña por orden de los independentistas. ¿Quién puede desactivar a nuestros servicios secretos cuando se está investigando a los socios de Sánchez por delitos de alta traición, por estar en contacto con Putin, por dar un golpe de Estado y se le desactiva a esos servicios? Amigos, es que detrás de eso puede haber muchísimos más delitos que Sánchez está evitando que se investiguen por los patos con el señor Puigdemont. Pero es que mientras tanto, mientras el señor Sánchez mantiene la Moncloa, pues, de momento no se investiga los vuelos de su señora a República Dominicana en el Falcón. Atención, que esos vuelos de su señora a la República Dominicana pueden ser unos vuelos directamente en los cuales esta señora podría haber cometido otro delito. ¿Por qué? Porque Begoña Gómez no puede utilizar de forma privativa el Falco. El Falco está para autoridades del Estado y Begoña Gómez no es ninguna autoridad del Estado. Atención, que ya Teo Ir ha pedido una investigación sobre esto y podría también caer la doña la doña de Sánchez porque ahora ya lo de risa nos dice Hacienda que el hermano no ha cometido ningún delito fiscal o sea, sé que el hermano ha explicado de dónde sacarlo 200 millones de euros se lo ha explicado señor de Hacienda señor inspector de Hacienda se lo ha explicado los 2 millones de euros dónde la ha sacado cómo los ha ganado con qué dinero ha comprado la casa de Elbas la casa en Rusia la casa en Segovia la casa en Tailandia se lo ha explicado y la ha explicado cómo trabajando en España directamente paga impuestos en en Portugal pero en todo esto en todo esto en todo esto lo vamos a repetir está la pieza clave que es el papá de Pedro Sánchez y en todo esto en las piezas irán encajando y entrará Aldama entrará Colo y entrará Begoña Gómez y en todo esto presuntamente aparenta que ese dinero de este señor son consecuencias de consecuencias de cosas que Hacienda no quiere investigar porque es un escándalo esto de Hacienda que te persigue pues por un céntimo y ahora no ve delito esto es una vergüenza una más pero no se preocupe pero amigos que las nuevas pruebas que las nuevas pruebas contra Begoña Gómez está poniendo de los nervios a Moncloa ya saben que con esas nuevas pruebas el señor Peinado está salvado de las querellas de Sánchez y de Begoña y ojo y ojo y luego lo veremos atención Begoña Gómez conocía esas nuevas pruebas ya que había una querella contra ella en el juzgado número 3 le llegaron esos informes a Begoña Gómez y los estuvieron escondiendo porque eso sería muy grave amigos sería muy grave que Begoña Gómez estuviera ocultando información directamente de sus delitos al juez Peinado y encima ponga una querella esto es el colmo de los colmos o sea hay un informe donde el juez Peinado encuentra toda la investigación que estaba buscando y Begoña Gómez se querella contra el juez Peinado por la sencilla razón de que no quiere que encuentre ese informe esto es de Aurora Boreal pero amigos de Aurora Boreal es lo último de lo último de Aurora Boreal es que el gobierno de España está reconociendo el triunfo de Maduro ojo si Sánchez reconoce el triunfo de Maduro amigos la conexión con la narcodictadura supera los límites conocidos habidos y por haber ¿qué quiere decir esto? que en Venezuela amigos tienen tal información del sátrapa de la Moncloa que le obligan a hacer esta cañada y recuerden señores de Venezuela si el gobierno de España reconoce unos resultados infames injustos y fraudulentos que sepan que la nación no y que no les engañen amigos que no les engañe el gobierno de los pucherazos el gobierno que reconoce a Maduro que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y vamos a continuar amigos y vamos a continuar con esto de Puigdemont porque la verdad que este señor ha llegado aquí ha sido una vergüenza pero ojo que pueden caer calentitos varios políticos dice Interior lo siguiente Interior dice que no detectó a Puigdemont en la frontera y culpa a los mozos de su huida señor Antonio Muro ¿cómo está usted? buenas noches muy buenas noches ¿dónde está Wally? bueno pues estará en Waterloo se presupone yo creo que lo has definido bastante bien en la editorial de entrada es todo una enorme vergüenza que deja a España y a la policía española a los pies de los caballos somos la risa en toda Europa porque claro qué necesidad tienen ellos de buscar a alguien cuando nosotros lo reclamemos si realmente somos incapaces de encontrar vamos a hacer alguna serie de acotaciones que yo creo que a tus espectadores a nuestros espectadores les pueden interesar desde el 2022 más o menos se sabe por informaciones periodísticas porque lógicamente el gobierno siempre se escude en la ley de secretos oficiales a la hora de hablar del personal del CNI que el gobierno ha retirado de la directiva de seguridad nacional las competencias del CNI para investigar el independentismo a partir de ahí es evidente que el CNI no puede hacer nada que no sea ordenado por el ministerio de defensa dentro de Cataluña las fuerzas de los servicios de inteligencia o de información de la policía y de la guardia civil evidentemente dependen del ministro Marlaska que como ha reconocido y evidentemente lo ha hecho por escrito y yo espero que esto sea simplemente el primero de los documentos que entrega porque el juez de Arena ha explicitado claramente que quiere las órdenes el texto de las órdenes cursadas desde el ministerio del interior para ver si es verdad que cuando se enteró y a ver cuando se enteró de que Puigdemont se había fugado de Barcelona puso en marcha los servicios extraordinarios de inteligencia de policía y la guardia civil yo creo que eso se sabrá cuando conozcamos el texto íntegro de esas órdenes y yo espero que Llarena reciba y si no actúe en consecuencia como decimos el CNI se ha ausentado de Cataluña ahora no hay ninguna razón explicable para que el CNI haya claudicado de su tarea de informar de lo que ocurre en el extranjero y que afecta a los intereses españoles y mira que Puigdemont antes de las elecciones catalanas ha estado absolutamente controlado o podía haber sido absolutamente controlado podían haberle puesto micrófonos podían haber puesto rastreadores drones como le pusieron a Goyas es decir para localizarle podían haberle puesto de todo para intentar saber cuáles eran sus movimientos que yo como tú creo que lo sabían perfectamente pero en fin y que todo es un paripé para justificar que no interviniera en la toma de posesión y en la votación en el Parlamento de ella otra cuestión más que tienen que saber nuestros espectadores hoy en la nota de en su nota indescriptible nota de justificación que encima ha dejado a los pies de los caballos a los mozos por cierto ¿quién paga a los mozos? no los paga la Generalitat los paga el Ministerio del Interior bueno pues los ha dejado a los pies de los caballos resulta que se ha escudado en la imposibilidad de localizar a Puigdemont en el tratado de Schengen pues bien un nuevo engaño que supongo hace porque la gente obviamente no está informada porque el código de fronteras de Schengen prevé el cierre de las fronteras en circunstancias previstas en ese caso el gobierno español tiene la obligación de comunicarlo con cuatro meses de antelación y circunstancias imprevistas es decir el gobierno puede cerrar las fronteras durante diez días y luego dar las explicaciones pertinentes Puigdemont es un prófugo con orden internacional de búsqueda durante mucho tiempo aunque ahora esté en suspenso pero que se sabe que se le busca es decir quizás se podía haber recurrido quizás a cerrar las fronteras en el momento en que se sabía que venía para España y eso lo puede hacer un país individualmente sin tener que dar cuentas a nadie así que no nos engañe que no hayan querido ponerlo esa parte del código de fronteras en marcha por las razones que sea que deberían explicar es una cosa que no se puede hacer como dicen es otra bien distinta España podría haber cerrado las fronteras 24 horas 48 horas a la espera de la llegada de Puigdemont para luego no justificarse se cerraron por ejemplo en noviembre diciembre del 2020 cuando el cambio climático España cerró sus fronteras y por lo tanto es evidente que se pueden cerrar hace 30 años un ministro del interior dimitía justo en el 94 porque se le fugó Luis Roldán evidentemente Marlaska no va a dimitir pero quizá coincidamos Jesús Ángel tú y yo y nuestros espectadores en que más tarde o más temprano debería sentarse en un banquillo para dar cuenta de todas sus decisiones que tanto están perjudicando a la Policía Nacional a la Guardia Nacional a la Guardia Civil y por lo tanto por extensión los intereses de todos los españoles Don Antonio yo creo que ha dado usted la clave la clave es que esto le puede salir muy caro a los Marlascones y a su jefe y por último simplemente Jesús Ángel como acabo mis intervenciones últimamente hay que actuar anti Europa y denunciar al Tribunal Constitucional porque si no cualquier cosa que se haga si sigue la pasividad de los grupos de la oposición cualquier cosa que se haga no va a servir de nada porque el Tribunal Constitucional está en sus manos así que deben movilizarse es incomprensible la actitud de fijo de aplazar lo que ha ocurrido para septiembre como si todos los españoles estuviéramos de vacaciones como si ella estuviera de vacaciones y como si lo que está ocurriendo estuviera de vacaciones no hay que actuar ya usted que quiere repetir la reunión en septiembre pero que se vea se vea un poco de sangre en la oposición en el mejor de los sentidos a la hora de afrontar y de afrontar lo que nos está haciendo Pedro Sánchez Pues don Antonio Muro un placer tenerle como siempre aquí en el Mundo del Rojo recibo un gran abrazo mutuo y amigos es que tiene toda razón don Antonio ¿dónde están? ¿dónde está? el relato de la oposición con lo que está pasando en este país el otro día salía una encuesta que sacaba a mayorías que el Partido Socialista haya perdido cuatro escaños cuatro escaños después de la corrupción de su mujer cuatro escaños después del circo de Puigdemont cuatro escaños después de que le hayan dado la independencia de facto a Cataluña cuatro escaños y que las encuestas de los de los medios de comunicación pues bueno afines al centro derecha lo ponen como si fuera esto el éxito increíble señores que el país se va al guano no hay relato en la oposición ni está ni se le espera y Puigdemont se pasea por España sin que nadie diga ni mu y solo es la sociedad civil la que se está dejando el hígado con querellas con demandas y luchando día sí día también para intentar tumbar un gobierno que nos lleva a una dictadura pero da lo mismo me voy de vacaciones y me furo un puro un puro y lo que esté pasando ya lo solucionamos si tiene solución buenas noches señor Jara ¿cómo está usted? Don Jesús pues estoy un poco avergonzado preocupado no estoy de vacaciones estamos la sociedad civil tiene derecho a tenerlas porque trabajamos muchísimo pero estamos aquí dando la cara por este país por las cosas importantes por nuestras libertades por nuestra democracia por nuestra seguridad jurídica para que esta panda de tarugos porque hay que ver de verdad qué colección de tarugos son los que tienen a este país de rodillas pues si mira son catedráticos de economía de derecho gente pues eso empresarios de éxito no una panda de tarugos con una pinta la que la que de verdad representan de desgraciados masivos sin solución de o sea sin posibilidad de redención pues eso el santo cerda o el cerdo satán este me gusta a mi llamarle porque es el muñidor de todo lo que nos viene pasando y la mano derecha de santo claro es el que se fue en el peullo a reconquistar el psoe donde perdió el último vagón de dignidad que le quedaba a ese partido socialista el otro día tuve la oportunidad de escribir un tuit digo o acabamos con el psoe o el psoe acabará con españa efectivamente porque amigos es que miren esta noticia es que es indignante dice Marlaska confiesa que no hizo nada para evitar la fuga de Puigdemont no activó la inteligencia no activó la inteligencia es increíble o sea llega el delincuente más buscado de esta nación y el tipo se fuma un puro no controla las fronteras no activa la inteligencia y encima dice que es responsabilidad de los Mossos que saben todos que en Cataluña están en continua rebeldía y es una policía política forma parte de los activos del independentismo traidor catalán de los Mossos evidentemente forman parte de uno de sus activos cuando usted dice Don Su que no activa la inteligencia no activa la inteligencia para el bien la inteligencia para el mal con un plan perfectamente trazado donde saben perfectamente donde está el límite de donde tiene o sea si interviene la policía nacional la guardia civil o el CNI esto se arregla con cuatro con cuatro espías con cuatro miembros del CNI dos en Waterloo y dos en el aeropuerto donde se detecte que va a aterrizar o la carretera que va a utilizar o el tren yo tengo la sensación de que Puigdemont está aquí cada dos semanas cena en la Rambla se toma allí unas tapas unas butifarras enormes y se toma dos chatos y se vuelve a Waterloo con toda impunidad porque la orden es de no detener pero si hay vídeos caseros de gente que pasaba por la calle donde iba cuatro cuatro tontos y el tonto central por la calle solos pero como no lo abordas ahí le pones un chip en la hemorroide y sabes perfectamente hasta donde va el baño ¿por qué no se ha hecho esto? porque está pactado ¿está pactado entre quién? entre la Moncloa que es la sede central de la traición en España desde que llegó Sánchez con permiso de Rajoy y desde luego bajo el plan de Zapatero desde 20 años que ahí no entra nadie decente en el palacio de la Moncloa y estamos desde ahí es donde se muñe todo esto porque claro ¿cómo vas a detener al tipo que con siete votos te mantiene el culo roto? digo el gobierno de la nación tal claro o sea es que sería de muy poco inteligente para el mal si detenemos al que nos tiene que dar los siete votos cada dos por tres pues nos lo va a retirar entonces ¿qué hago? que me voy me voy a la calle o a prisión o a comerle los pucheros al padre que parece ser que maneja bastante que reparte bastante así entre los hijos que te reparte un cuarto de millón de pavos como yo le doy 20 euros a mis hijos para que se tomen una Coca-Cola entonces claro entonces ¿cómo voy a permitir que se detenga a un tipo que lleva siete años fugado que está en busca y captura de edad de siete años? pues claro sabíamos que no le íbamos a detener vamos fíjese si lo sabía Don Jesús que está en mi línea de Twitter ¿no? en X ¿no? que yo a media mañana a las once y media dije que no lo van a encontrar que es mentira que es todo humo de pajas para entretener al público que está ahí a ver si lo detienen a ver si lo detienen que no lo van a detener porque deliberadamente han dejado que entre que salga que yo creo que además que este viene cada dos por tres que se reúne con su familia que los ve y no pasa nada pero no de ahora sino de hace tiempo ahora es noticia porque había que investir ahí ya sí o sí pues amigos vamos a continuar vamos a continuar con esta noticia que dice los consellers del moderado Illa separatistas que defienden atención defienden referentos y a los presos políticos el moderado Illa es que lo que es increíble amigos que Illa el peor ministro de sanidad del mundo en la pandemia el mismo que dijo salía vacunándose y luego no se vacunó el mismo que decía que se vacunara a todo el mundo el mismo que decía que había un comité de expertos el mismo que está detrás de ese megacontrato de 2.500 millones de euros de mascarillas y material sanitario el mismo que dio ese contrato a sus amiguetes a los de su pueblo a uno que regentaba una empresa de importación de bebidas pues le encargó ese maco contrato y por cierto que está en el ojo del huracán de la investigación del caso mascarillas que a socoldo ese mismo ahora mismo es el que ha llegado un pacto con la izquierda republicana gracias a Sánchez para destruir España de hecho la independencia de facto en Cataluña y ahora lo que ha metido ahí señor Jara son independentistas no los siguientes o sea perseguidores del español son más radicales que los propios de Junts y la izquierda republicana pero este señor de que va bueno es un comisario de su tirano jefe Pedro Sánchez que más tiene que pasar después de lo que acaba usted de relatar de forma resumida pero muy clara evidentemente forma parte de la maquinaria del entramado socialista para la corrupción y para la destrucción de España que es el mandato globalista que tiene Pedro Sánchez y su entorno para destruir España hay que destruirla hay que desmembrarla hay que romperla por las costuras y con el apoyo de Vladimir Putin con el apoyo del globalismo internacional hay que romper España la Europa de las naciones se opone a esa globalidad y hay que apoyar a Biden hay que apoyar a Rivero en la Agencia Internacional de Energía hay que apoyar a la masonería a ese capitalismo anti-humano transglobal que lo invade todo porque lógicamente la clase media los valores judeocristianos las naciones la familia la seguridad jurídica las libertades públicas y privadas son un gran enemigo para los tiranos cuando la gente no tiene que esperar la paguita del Nicolás Maduro de turno del Pablo Iglesias de turno del Pedro Sánchez de turno del Manuel Chávez de turno del José Antonio Guillán de turno dame la paguita para llegar a fin de mes cuando eso no sucede y yo me puedo ganar la vida con dignidad con decoro madrugando pagando impuestos lógicamente la gente es más independiente es más reacia a dejarse mangonear por el primer tarugo que te dirige y lógicamente eso hay que destruirlo ¿cómo? pues hay que pues eso desdibujar las libertades privadas la propiedad privada hay que desdibujar por supuesto el concepto de familia el concepto de nación las tradiciones eso hay que destruirlo ¿cómo? pues con toda esta basura que nos invade y por supuesto rompiendo España ¿por Cataluña? pues por Cataluña porque el ¿cómo se llamaba? el endacar y Barreche lo intentó y no pudieron por ahí entonces esta es la segunda intentona seria de romper España pues por donde ha habido siempre problemas ¿no? pero lógicamente esto ya es un antes y después este gobierno de Illa ¿no? yo creo que lo que está pasando espero que esos cuatro diputados que le dan digamos de menos al PSOE hay que recordar que según los datos oficiales otra cosa son los pucherazos que evidentemente se meten ¿no? por cierto el señor Cano ha dicho abiertamente habla ya también de los pucherazos está dentro de digamos de lo que hemos denunciado o sea es que yo creo que quien no quiere ver es que o es ciego o es idiota no le interesa ver pero es que en España según los datos oficiales insisto ha habido 7.9 millones de chapotes o sea ¿de verdad hay tanta gente en la nómina pública de estos sinvergüenzas? ¿tanta gente en la mamandurria trincando? ¿de verdad? o sea yo es que no lo puedo entender abramos los ojos que no está en juego insisto que gane el Abascal de turno o el Núñez fejo de turno que no que no que no es eso que esas personas son de paso afortunadamente para nuestra democracia estamos hablando de que lo que más nos gusta de nuestra vida nuestra libertad nuestra capacidad de organizarnos cada pequeña cosa que hacemos o sea no sé se me ocurren mil cosas pero lógicamente de mis prioridades pero es que cada uno tenemos las nuestras esa libertad de organizar nuestra vida sin que nadie se inmiscuya sin que venga el Estado a pegarte una patada en la puerta eso eso se debe a España a nuestra constitución con todos la constitución es mejorable por supuesto que sí y hoy habríamos hecho con toda seguridad una redacción muy diferente a la que nos asiste en relación con la traición que se ha instalado en algunas administraciones regionales periféricas porque donde al final donde está el dinero está el poder si yo tengo los recursos para contratar los hospitales la educación la seguridad ciudadana las rodelíes pues al final ahí está el dinero ahí está el poder ahí está la coima ahí está el empresario babeando para que la adjudiquen eso desgraciadamente es así y está mal diseñada la constitución ahí pero también tiene cosas maravillosas grandiosas que nos permiten vivir en una España grande que no sea que ha prosperado muchísimo en estas últimas décadas en lo económico en lo social no tanto merced a estas cosas que estamos denunciando en este y en otros tantos programas don jesús hay que ponerse de pie y defender nuestro modo de vida el de cada uno el político no lo va a hacer el político te va a robar lo que tengas empezando por tu propia libertad y eso está en juego votes lo que votes pues amigos vamos a seguir porque atención esto lo que pasa en televisión española es un escándalo sin precedentes estamos hablando de que de nuevo la tertuliana esta que viene del canal red.es esta paniaguada esta señora que defiende el marxismo que defiende el comunismo lógicamente que defiende esas políticas que asesinaron más de 150 millones de personas pues miren lo que dicen dice una tertuliana de Hicharrondo en televisión española ataca a los jueces por no amnistiar a Puigdemont hacen política vean el siguiente vídeo a mí lo que me parece preocupante no es tanto que si se le dejó estar si no se le detuvo porque no se quiso a mí lo que me parece preocupante es que hay una persona que debería estar incluida en una ley que ha sido votada en la institución en la que mandan las leyes es decir en el Congreso de los Diputados elegidos en su mayoría parlamentaria todo el parlamento por el voto de las urnas y que esa ley sin embargo esté siendo torcida constantemente y utilizada con mucho cuidado y casi discrecionalmente por algunos jueces que han decidido hacer política por encima de lo que le corresponde a una institución emanada para ello que es el Congreso de los Diputados a mí eso me preocupa mucho más yo entiendo que en general Puchdemont no lo voy a negar yo también soy hija de las series da mucho morbo da mucho señores lo que es alucinante que esta señora esté en la televisión pública pagada por todos nosotros diciendo estas andeces oiga oiga es que el parlamento el parlamento no está por encima del poder judicial ni viceversa por eso se llama división de poderes y el tribunal supremo ha dicho abiertamente de que la amnistía en determinados temas no se puede aplicar a Puchdemont porque esa amnistía no entra no entra y el juez está siguiendo las normas que dice el tribunal supremo y lógicamente amigos lo que es lamentable es que estemos pagando a este hicharrondo le estemos pagando la pasta que le estamos pagando para que traigan a estos tipos bolivarianos de referencia su referencia su modelo son las narcotipaturas y encima que gane el dinero que gane mire la noticia que voy a leer a continuación dice la presidenta socialista de radio televisión española avala que hicharrondo cobre atención sus 587.000 euros de sueldo con una sociedad señor señor Jara 587.000 euros con una sociedad por eso dimitió el ministro Pedro Duque el Maxing Huerta Maxing Huerta precisamente dimitió por eso porque lo que no se puede utilizar una sociedad una sociedad limitada como una empresa pantalla para evitar impuestos que es lo que presuntamente puede estar haciendo esta señora a ver yo mientras escuchaba el video audio digo pues oye le metes un autotune le pones voz de pito te sale Félix Bolaño le pones voz de gorila y te sale Oscar Puente es lo mismo es el argumento es decir erigimos a gente que no sabe donde tiene la mano derecha en el tribunal supremo entonces vaciamos el supremo y lo llenamos de sicarias políticas que a cambio de una módica cantidad anual de unos 100 millones de pesetas 100 millones de pesetas por hacer eso oiga pues hombre la verdad es que es un poquito caro pero es verdad que son eficaces son leales perros o perras de su amo o ama en este caso la presidenta socialista de la radio televisión pública entonces claro yo por 100 millones de pesetas seguramente no lo haría pero ya se ve que está indocumentada así ¿qué es lo que hacen? intentar vaciar la separación de poderes diciendo que el tribunal supremo está pues eso haciendo leyes contra el gobierno cuando ya está cumpliendo la ley que el gobierno que como son unos iletrados y mira que tienen medios porque la abogación del estado hay gente magnífica podrían haber hecho una ley bien hecha pero como la hacen a parches la han hecho digamos improvisando cada 10 días un nuevo tramo le ha salido un adefesio legal que no cumple sus expectativas políticas son malos hasta para eso como usted decía antes la inteligencia me ha dado una risa interior digo que inteligencia que inteligencia pero si son malos pero no son listos pues amigos vamos a continuar porque atención a esta noticia dice el país sale al rescate kirchnerista de Fernández tras ser acusado de dar parizas a su ex mujer a ver si nos ponen la foto si la tienen ahí lo tenemos amigos como dejó el presidente Alberto Fernández dice Alberto Fernández admite que las discusiones con Fabiola Llanes fueron frecuentes y pudo haber violencia verbal pero dice que fue mutua y nunca física este tipo que que a dónde están las feministas señores a dónde está Irene Montero la Belarra la esta que se comía cualquier cosa como se llamaba la que estaba ahí en igualdad que estaba bien ahora ya nada o sea por este señor que acaba de darle una paliza soberana a su mujer con voz de izquierdas hay que taparlo ahora viene el presidente de la Federación Española de Fútbol le da un piquito al a Jenny Hermoso y le acusan de violación de agresión sensual la verdad es que la vara de medir es muy diferente en fin cuando escuchaba yo estas últimas horas noticias para documentar intentar no decir muchas tonterías pues resulta que este señor ha presumido públicamente ha presumido públicamente de ser el primer presidente feminista de la República Argentina entonces la pregunta es imagínense ustedes querida audiencia que mañana sale que la señora de mi ley sale con un ojo morado pues esto tendría que dejar la República Argentina para refugiarse en la Antártida entonces realmente es así de grave el sectarismo por supuesto que pegarle a una mujer o a un hombre o a un niño o a un anciano es gravísimo pegar a otra persona es muy grave entonces realmente esto se ha destapado Jesús que es algo llamativo porque está siendo investigado por corrupción entonces la policía se ha encontrado con estos regalitos en el teléfono móvil de la secretaria del expresidente de la República pues tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sancho buenas noches don Fernando ¿cómo está usted? don Fernando ¿cómo está usted? hola buenas noches don Jesús Ángel y compañía ¿qué hubiera pasado si esto lo hubiera hecho Abascal? ¿Abascal? dígame ¿qué hubiera pasado si Abascal hubiera dado una soberana paliza a su mujer como ha hecho el presidente comunista expresidente comunista argentino? pues imagínese que esto es el mundo del revés una expresión que usted ha utilizado también en alguna ocasión ¿verdad? es el mundo del revés totalmente yo ahora le voy a hacer otra pregunta ¿qué hubiera pasado si las compras de la pandemia en lugar de ser Salvador Illa hubiera sido Francisco Camps el expresidente valenciano en los dos trajes que estuvieron abriendo telediarios durante un año entero ahora sería honorable ¿podría ser honorable presidente? lo que está claro es que aquí la izquierda tiene un relato tiene un relato muy claro lo utilizan los políticos lo utilizan los periodistas lo hemos visto esta señora ahora en el programa de Charrondo lo utilizan como una manada al unísono mientras que la derecha es incapaz de crear un relato ¿por qué? bueno la izquierda la izquierda cambió el relato después de unos años de shock digamos de desorientación y de desconcierto tras la caída del muro de Berlín ya no podía seguir con el relato de la lucha de clases y de los y luego también porque bueno ahora mismo es evidente que usted un obrero de una gran empresa pues es que vamos cualquier pequeño empresario autónomo a lo mejor se cambiaría por él con los ojos cerrados ¿no? porque tal como está la sociedad por lo tanto buscaron otro tipo de digamos de argumentos de enganche ¿no? otro tipo de mensajes y siempre lo que tiene la izquierda don Jesús Ángel es que los mensajes son cortos y elementales es decir el público es para repetir machaconamente una idea pues que si no eres feminista eres un maltratador o eres un y bueno pues ese es el tema ¿no? aunque a lo mejor en la realidad pues el partido de Abascal como usted ha citado antes pues es el que está digamos intentando hacer más para que los agresores sexuales cumplan más penas y para que no se haya para que no haya ningún tipo de en fin de situación de favoritismo hacia ellos pues resulta que no es que tiene que ser la señora Irene Montero la más feminista del mundo que es la que creó esa ley que ha sido auténticamente una bendición para tantos y tantos agresores sexuales ¿verdad? que han visto acortadas sus penas esto es el mundo del revés esa expresión que usted ha utilizado pero además aquí el problema es el diario El País de antes y yo lo recuerdo porque la época en la que yo estudiaba la carrera de ciencias de la información en la Complutense pues realmente llegabas al colegio mayor y a la sala de lectura con la alegría de tener de coger el diario El País en tus manos porque era un medio riguroso era un medio que daba gusto leerlo y bueno esto ha derivado en un auténtico panfleto ultra sectario o sea de un sectarismo que es que ya no es ya no se puede hablar ni siquiera de un medio mínimamente serio o riguroso porque lo que está haciendo es blanquear a este personaje que es un gran referente de la izquierda mundial y entonces pues hay que blanquearlo porque la entrevista es es vomitiva don Jesús Ángel o sea es absolutamente vomitiva es que presenta a un a un señor casi casi victimizado ¿no? que está allí como acosado con las ventanas cerradas en su en su domicilio porque no puede para que no para que los drones de las televisiones que llevan cámaras esos drones puedan coger una imagen fugaz de él que lo está pasando muy mal que ha sido una circunstancia en que él bueno o sea le está poniendo una un blanqueamiento sencillamente reputante don Jesús Ángel es algo que que llama poderosísimamente la atención porque además en este caso no estamos hablando de 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 cualquier cosa estamos hablando de pruebas físicas que la agredida ha presentado y son unas pruebas que para cualquiera que tenga las imágenes o que pueda ver las imágenes pues tremendos moratones ¿verdad? en el brazo en el ojo etcétera en fin es una situación verdaderamente terrible y sobre todo lo que usted dice lo de la posición de la izquierda es repugnante de verdad pero es que da asco es que es una cosa que entran ganas de pues de de esta gente es un o sea un fanatismo un sectarismo una cosa muy vomitiva muy vomitiva de verdad don Jesús Ángel pues don Fernando Sancho como siempre un placer tenerle aquí en el mundo rojo en el mundo rojo igualmente un abrazo para todos buenas noches un fuerte abrazo y amigos vamos a darles un consejo a todos ustedes atención les gustaría perder dos kilos dos kilos en 48 horas hasta dos kilos te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano